Bueno pues muchas felicidades nuevamente a Saúl Machorro y a Gabriel Rivas por esta unión Mucho éxito en su matrimonio y bueno si quieren seguir viendo parte o completo el sketch de Carlos Eduardo Rico Entren a su YouTube y a sus redes sociales y ahí lo van a poder ver Bienvenidos Muchas gracias, muchas gracias ¡Muy aflado gatica! ¿Cómo están? Por regresar a VIP Sí claro Ahora con este nuevo proyecto ¡Muy viene de villano! Sí, desgraciado ¿no? ¡Muy viene como de condón ¿no? ¿De condón? Con el corrillo Aquí tenemos nuestro patrocinador Por cierto, nuestro patrocinador Prudence, muchas gracias Claro Ella es nociva ¿verdad? Y si no, no existimos Pero bueno, estamos ahora en un nuevo proyecto Sí, la vecina Y andamos de malo De desgraciados, sí, Ricardo Segura Sí, la vecina 6 de la tarde por el canal de las estrellas ¿Cómo te va? ¿Cómo está yendo? Le está yendo muy bien El público la recibe muy bien, de verdad No sé, no sé si es por la historia Pero creo que es por el cariño y el amor con lo que le estamos haciendo Con el cariño de siempre Sí, con los jóvenes y todos los que estamos ahí Que somos chavos del CEA Que nos queremos ganar un lugar en la televisión y en la empresa Creo que eso es lo que hace que el trabajo ¿Cuál fue el proceso para llegar a esa telenovela? Porque sabemos que la productora siempre apoya talento nuevo Sí, siempre, siempre ¿Y qué vio en ti para decir tú? Mira, yo trabajé con ella en de que te quiero, te quiero Ajá Entonces, como hace un año me mandó ella mensaje por Whatsapp Y me dijo, quiero que estés en mi siguiente novela Guau Y ahí fue cuando se me caí en los calzones La neta, dije Ay, yo te voy a llamar más seguido Oye, quiero que estés en mi... A ver, si a los tres le mandamos el Whatsapp ¿Qué va a pasar? No, en serio Porque me dijo, tengo tres personajes para ti No sé cuál... ¿Cuál vas a ser? Pero te voy a meter a pruebas Y... Para mí fue un shock porque nunca... Me explicó, nunca me habían llamado así Yo pensé que iba a hacer casting Sí, sabía que venía Me mandó eso Y ya después empezaron las pruebas Empezamos a ver para cuál personaje quedaba Ok Y me dijo, vas a ser Ricardo Segura Y dije, va No, pero aparte los villanos se disfrutan más Sí, sí, lo estoy disfrutando enormemente No, no, no sabes cuántas fantasías Se arranca el señor de tan malo que es Ah, que sí, de verdad Sí, hombre Es una foto que tú posteaste en tu... ¿Qué fue? ¿En el Twitter? No, en tu... En Facebook En el fanpage Y ya, sabes, la tomamos Ajá Y la pusimos para decir que venías al programa Sí Bueno, trending topic la foto Todo el mundo así Porque estás acostadito enseñando el abdomen Sí Y así de... Si ustedes lo ven así Sí, sí Vamos a ver nosotros aquí Sí No, y déjenme decirles, viene del box Ah, él entrena con Rupert Lee, vamos a ver cómo Yo también tengo el box ¿En serio? Sí A ver, no, no, no A ver, échense una... No, no, no 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 ¿Quiénes se acompañan ahí? Mira, va a estar Sergio Belver que era el militar nazi Y ahorita todavía no se sabe Por tiempos creo que Miguel Pizarro no pudo Ni Marelo Palacios Ajá Y Palacios Entonces ahorita en esta semana se está definiendo Entre Aaron Valder y Miguel Hernández que son los productores y Carla de Regil Pues quién ¿Y de qué trata esta? Efecto Kuleshov es... Muy fuerte Buenísimo Es un señor austriaco que recibe, que bueno era vecino de un chavo nazi, de un chavo judío Y lo recibe después de dos años, después de que el chavo vivió el, ¿sabes? toda la onda de nazis de Auschwitz Y lo recibe en su casa sin saber que era judío Ay Y de repente, por azares de la historia, llega un militar nazi y todo se desencadena ahí ¿Y tú qué papel haces? Yo soy el judío, el chavo judío, después de dos años de no ver a mi familia y de vagar El que se metió abajo de la mesa Sí Hijos, qué fuerte No pues... Sí está fuerte Un personaje completamente distinto a lo que estás haciendo en televisión Sí, para 15 minutos que dura y toda la historia es... Sí Yo salí sudando Ay bueno, tú siempre sales sudando No, no, la meta está fuerte Sí, está muy fuerte, si me acuerdo de esa Ah, pues es que yo no... Sí, la fotografía le metieron también mucho Y el balazo y todo El balazo Oye, como actor, ¿cómo ves ahorita la televisión? Bueno, ahorita las telenovelas tuvieron cierto... Bajaron de audiencia Sí, claro Por las nuevas plataformas y la... ¿Y sabes qué? El otro día estaba platicado con papá y creo que es muy cierto Las nuevas generaciones Vienen nuevas, digamos, nuevas mamás, ¿no? Sí, claro No sé, de las chavas que tienen ahorita 20, 25 Entonces, de alguna manera, ya no... No sé si ya no compren las novelas, pero ya tienen otras... Otras... Sí, claro Otra gama de... Otra forma de consumir contenidos Las series de Netflix te están pegando con todo Este, las series web Pues creo que tienen más opciones para ver Y evidentemente por eso baja la... Sí, claro Sí, porque la oferta ya es más grande La oferta es más grande Y aparte estas generaciones ya... Ya no... Ya no crecieron con la novela todo el tiempo Sí, claro Entonces ya... Pues si está televisado o no, pues ya tienen otras opciones Entonces no importa Pero creo que la... Debería de haber un cambio en general, ¿no? En la manera de hacer la... Las historias y la novela Y será con el paso del tiempo Creo que ahorita se está dando Creo que... Ha habido nuevas propuestas Santos Muerta, Kilichita Sí La tecnología que han metido Y sabes la infraestructura Creo que por ahí puede venir el cambio Yo creo, pero... ¿Cuál sería tu personaje ideal ahorita que quisieras hacer? Este, Ricardo ¿Este? Sí Sí, yo creo que sí ¿Viste? Hasta se metió el personaje No, de verdad sí ¿Qué me ves, cabrón? Cada personaje llega a la vida del actor para enseñarle algo Y creo que ahorita Como para reforzar esta... No sé Esta... ¿Cómo se podría decir? Realmente saber lo que es hacer un villano en novela ¿Me explico? Venía de hacer Rosas de Guadalupe O como dice el dicho Y hacia villanos Pero de repente llega esto Que es una novela de 360 capítulos Sí, claro ¿Cómo sustentas? Desde el capítulo 0 Hasta el 360 El personaje Por todos los matices que va llegando ¿Me explico? Entonces, ¿cómo le haces para... Ya no de una rosa de Guadalupe Si no de una novela Sostener eso Y eso es a lo que me enfrentaba en esta novela Creo ¿Y qué te dice tu papá? ¿Qué consejos te da? Mira, a mi papá Pues le encanta lo... Lo... El trabajo, ¿sabes? Lo que hago Este... Siempre me dice que... No sé La disciplina, la dedicación Estar ahí Estar ahí y hacer lo que... Lo que me gusta Él siempre me dice Si ya no te veo contento, güey Te voy a decir que no... Que ya no sigas Y me ve Y se motiva Y lo ve Y cada vez que lo ve Sí, papá Sí El villano Y casi encuadrado el otro día Sí O sea... Y en una obra, ¿no? En una obra también Sí Esa Esas dos Imagínate... Pero aparte que he cambiado... O sea... Es que te... Te estaba observando mucho Porque te recuerdo en la presentación de la novela Y en la novela Ajá Tienes una cara de villano Y ahorita te veo y eres otra persona Sí Sí No sé Y vas a cantar algún día como tu papá No... Mi papá, Luis Ajá No, él es mi tío Ah, es tu tío Vas a cantar algún día como tu tío Yo espero algún día que me salgan los gritos Como él Y qué te dice tu tío Ah, nada Estamos encantados los dos grabando De verdad que ha sido... Faisó mi abuela hace un rato Hace bastante tiempo ya Y creo que para nosotros este proyecto Ajá Fue como un regalo para ella ¿Me explico? Es nuestro primer proyecto juntos Juntos Wow Y la primera escena que nos tocó fue... Maravillosa O sea, yo me trabé como 10 veces Él otras 10 Ok Sué Las manos las tenías mojadas Y... Y era como disfrutar, ¿sabes? Disfrutar Si apodas tu vibrador... Perdón ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Es que es él No Los fans están escribiendo Es que están escribiendo Es que es bárbaro, sí O sea... Escriba más ¿Qué quieres saber? ¿Dónde vives? ¿Número? ¿Teléfono? ¿Eres soltero? Sí Sí, ahorita sí estoy soltero Ahí está, miren Isaé te manda saludos Besos O bueno, pero estábamos hablando de tu tío Ajá Entonces, ¿por qué se tardaron? ¿Es muy complicado trabajar con tu tío? No, no, no es complicado Simplemente me nervios Desde la primera escena La primera escena La primera vez que grababa con él Era... Y se criticaba La primera escena En la novela En la novela fue muchísima Para mí Ok, claro Creo que lo vi un poco más relajado Porque me dijo A ver... ¿No crees que estás corriendo mucho? Después de 10 veces que me... ¿Qué te trabas? Yo creo que estás corriendo mucho Ok Ya respiré Y nos divertimos Nos abrazamos Y acabó Qué buenos consejos Oye, ¿y cómo ves a tus compañeros? En general, ¿cómo ves a los actores que están en la televisión? ¿No? En general Porque digo En general Vienes de una familia de actores también Entonces... Y ahorita También se critica mucho que es... No se han hecho personajes O más bien actores fuertes, ¿no? De nombre hablo Como una de la Noriega Exacto Como una Laura Zapata Creo yo Que es un proceso O sea, creo que sí Por ejemplo Pero por lo menos en esta novela Y los compañeros de generación con los que yo estudié Y los que he visto estudié En los que estuve también en el CEA En otras generaciones Yo creo que es un proceso de poco a poco ir ganándonos un lugar ¿Me explico? Porque ahorita estas estrellas Estas personalidades Ya están muy Muy puestas Muy plantadas en la televisión Ya son icónicas Exactamente Entonces creo que poco a poco La empresa nos está apostando a nosotros Y... Por lo menos lo que yo veo Los actores que yo veo Y las actrices que yo veo Estamos dedicados A querer cambiar O a querer dar otra propuesta actoral Y de... Y de... Y de... Y de... No sé Exactamente Yo creo que lo están puliendo Lo están trabajando No, es que también hablamos Eh... Algo lo decía Eugenio Cobo Ahora que estuvimos Y tú que vienes del CEA ¿No? Eh... Que es muy complicado Encontrar de pronto Un actor completo Que tenga ángel Que le veas la madera La pasión Y las ganas Una Camila Sodi es gris Que hay madera Que hay un... Camila Sodi no hay... O sea... Todos los proyectos de Camila Sodi Ninguno ha pegado Porque es gris ¿Me explico? O sea... A mí me gusta Camila Sodi Tú porque estás loco Tú porque estás enamorado de Thalía Exacto ¿Qué tiene que ver Thalía? Pues que es la sobrina Es su tía O sea... A mí me gusta Yo estoy enamorado de Alfredo Y su... Y su tío tiene un carisma Y un ángel Sí, sí Y es un muy buen actor Por ejemplo, también esta chica Que está en la telenovela Bueno, no sé qué novela Eh... Como dice el dicho La que estaba anteriormente Ya de fijo Eh... ¿Qué se fue? Wendolin 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 Que también, eh... O sea, ya tiene hartos a toda la producción Porque es la que llega tarde Ah... Porque es la que no respeta la dirección Y son como jóvenes que no... Ajá, y hablando un poco de eso ¿Cómo lidiar con esa parte de que, eh... Como actor, si eres egresado del CEA Te tienen un muy mal concepto Muy mal Muy mal Ya está etiquetado, eh... Exactamente Hasta los técnicos de adentro de la empresa Ahí ves... Cuando empiezas Y te trabas O te equivocas en una escena O hay algo Pues si es de... Ah, viene el CEA Yo creo que con trabajo O sea, individualmente O sea, no te... Como equipo ahorita en la vecina Te digo que como equipo Lo estamos haciendo nosotros los chavos Junto con los chavos rucos Que les decimos así a Pierre A mi tío A Carmona, ¿no? Sí, claro Entonces eso permea El ambiente Y creo que es... Es bueno Y... Te digo, individualmente Por lo menos en mí Es eso, es entregarme Y amo esto Y a esto me quiero dedicar toda la vida O sea, a mí me encanta Porque te conocías Con unos proyectos interesantes A tiempo atrás ¿Cuál fue? ¿La de Huevo? No, fue la de Julio ¿La de Ju? No, porque vine con Badalt Ajá Ah, fue de Treves De microteatro Con George Con Fátima Y ahora vienes con este proyecto de la novela Y lo que sigue de microteatro Sí Bueno, nosotros tenemos un reconocimiento Hombre A ver Esperemos que te guste Tu primer TV novela Por aquí lo tengo Esperemos que lo disfrutes Todas las mañanas Sí, claro Tu tacita Sí, claro De VIP Esperemos que te guste No, así como no Sí, sí la voy a usar Con mucho cariño Cuando estés en tus grabaciones Muchas gracias O veas una mala actriz Dile Lo discutimos en VIP Sí Y el café Exacto Ay, perdón Pero es para que te hagas buena actriz Oye, y un desnudo ahorita no de una revista que te quieran Aquí Lo harías Sí Mira, de todo desnudo como tal, no sé Este, pero sí, pues fotos bien Películas porno Saquen sus carteras ¿Cuánto traen? Ahorita vamos a preguntarles, soy Jordano Santoro ¿Por qué hay Jordano Santoro aquí? ¿En serio? Sí Es un actor porno Mexicano ¿Cómo crees? Más famoso internacionalmente Mexicano ¿Ya está aquí? ¿Ya está encuerando? No Pero bueno ¿Tú te atreverías a hacer una película? No porno Pero sí ¿Te atreverías a hacer una película porno? No sé ¿Eres actor? No sé ¿O te has grabado? Conmigo No te has, pero sí, digo, como cualquier ser humano, fantasía Si tengo una novia o con mi esposa, pues sí me grabaría, ¿no? Si para ver ¿Unsa de pedazo? Ah, no, eso sí no Pero haz de cuenta, con una mujer, si tengo una novia o mi esposa, para divertirnos, ¿sabes? Ah, ok Sí, ¿no? Y ya lo guardamos Ya lo guardamos Lo eliminas, lo eliminas Pero para Martín vea, te venotas cuando ya Hay laps, ¿no? Si puede La verdad, a ver cómo se ve Un perisco Un perisco Así es mi naria por atrás Estaría genial Pues muchas gracias, de verdad, por habernos acompañado esta noche Ya sabes que es tu casa Muchas gracias Ya sabes, y si se te quiere Y se te quiere un montón Muchas gracias Y te deseamos Mi mamá te manda saludos ¿En serio? ¿Te quedan besos? Sí En la cama No Que te deseamos Que te aviento Que te voy a agarrar Ya sé, mira ¿Verdad? Hoy, bueno, hoy viene Hoy viene Carmelita Salinas defendiendo a Aventurera O sea Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Desde Carlos Eduardo Rico ahorita No sé Déjenme O sea Bueno No, tú Tú estuviste con Laura Zapata Ay, no Sí, güey A mí me toca a Santoro No Lo siento Ok, muchísimas gracias, Alfredo Gracias, Alfredo Gracias, Alfredo Y de verdad Sigue, sigue actuando así Sí Tú vas por buen camino Antes a los malos actores Órale, quítate Órale, cabrón Muchas gracias por tu comentario Y gracias por el espacio Siga viendo la vecina La vecina, seis treinta Seis veinte Seis quince de la tarde Seis quince de las estrellas Y Efecto Cule Show Teatro en corto, veinticuatro de septiembre Así es Ok, ya rápido Y bueno, pues nosotros vamos al segundo bloque de los horóscopos con nuestra amada Pilar Pilarica, la emperatriz de los astros Vamos y volvemos porque ya está aquí Jordano Santoro Los horóscopos antes de Pilar Pilarica De Pilar Pilarica A que sentilla A que sentilla A la sandri A la sandri A la sandri O l'amor danse A me fec la luy J'ai plus d'appétit J'ai plus d'appétit